Angélica Rivera confirma que Peña Nieto era uno de los pasajeros del submarino Titán que bajó a ver el Titanic. ¿Quiénes iban en el submarino Titán que implosionó en el mar? Un vendedor de aviones privados, un científico francés, un gerente de empresas y el propio inventor del Titán eran los cuatro tripulantes del submarino donde perdieron la vida al implosionarse mientras intentaba ver los restos del Titanic. Y el quinto pasajero, ahora se ha confirmado, era el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Así lo reveló en conferencia de prensa a quien fuera su esposa por más de 10 años. La actriz y ex primera dama Angélica Rivera. La semana pasada el mundo entero quedó consternado luego de que se confirmara que a solo horas de partir al fondo del océano para intentar ver los restos del barco Titanic, el submarino Titán desapareció. Y aunque durante días fue buscado, se reveló que el submarino se deshizo a dos horas de iniciar su recorrido, ya que la presión del mar provocó que la nave implosionara, lo contrario a una explosión. Y en cuestión de microsegundos la nave se contrajera hasta quedar reducida a cenizas, quitándole la vida a los cinco tripulantes. Y tras asegurarse que uno de los millonarios que pagó 250 mil dólares por ver el Titanic era el presidente que gobernó México del año 2012 al 2018, Enrique Peña Nieto, finalmente su expareja Angélica Rivera, citó a los medios una conferencia para confirmar que todo es real. Y Peña Nieto sí iba en el submarino, y a ella le informaron casi inmediato de la tragedia. Y aunque tras terminar su sexenio, Peña Nieto y Angélica Rivera decidieron divorciarse, lo que incrementa el rumor de que su matrimonio siempre estuvo arreglado, señala que esto no impidió que siguieran teniendo buena comunicación, pese a que incluso nunca tuvieron hijos y no había nada que los uniera. Y comenta, está consternada porque el hombre con quien compartió 10 años de su vida y le regaló la dicha de ser primera dama de México, ahora está en el cielo. Todo por el maldito capricho de querer ver el Titanic. Le dije, Peña Nieto, no lo hagas, es peligroso viajar hasta allá. Pero él me contestó que youtubers como Alan por el mundo, e importantes directores como James Cameron y otros, ya habían bajado y no les pasó nada. Además de que iba a pagar 250 mil dólares por sumergirse, y era obvio que con esa cantidad la nave era muy segura. Pero yo tenía una corazonada. En el pasado yo presentí que íbamos a ser la pareja presidencial, presentí que me engañaría con otra mujer siendo aún esposos, y ahora presentía que algo le pasaría al submarino, y mi sexto sentido nunca falla. Aunque hubiera querido que esta vez sí lo hiciera, pero las cosas pasan por algo. Todos iremos al cielo y Peña se nos adelantó. Solo espero que se haya visto el Titanic, aunque fuera por unos minutos. ¿Por qué será su mayor sueño? Sentirse Jack del Titanic por unos segundos. ¿Por qué será su película favorita? Comentó llorando Rivera. Angélica señala que tras recuperar los restos del Titán, se puso en contacto con la compañía para ver si pudían traer a Peña Nieto y darle Cristiana Sepultura, pero no ha recibido respuesta. Muchas veces jugamos a que él era Jack y o Rose, que nos poníamos en la punta del Titanic. Por eso bajó a ver el barco, por los recuerdos que vivimos juntos en la presidencia, y hoy ya no está, y tal vez yo soy la culpable por jugar a que estábamos en la película, pero no puedo regresar el tiempo, y hoy solo puedo llorar su partida. Punto Alizó Rivera consternada.